¡Muchas gracias! ¡Quadran las personas! ¡Quadran las personas! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Quadran las personas! ¡Vamos a probar! ¡Las personas de democracia! Esa registradora es una vendida. ¡Vamos a ganar! ¡El pueblo tiene que ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! La gente está preocupada, preocupada. La gente ya está pensando en un bravo. La gente ya está pensando en un bravo. La gente ya está pensando en un bravo. ¡Juanos golpe!